Ahora hablamos de Vallejo, y justo, justo, esta Feria de Libro Internacional de Lima está dedicada a qué autor, a Vallejo, ¿no? Claro, dedicado a Vallejo. Justo la feria comenzó ya hace unos días, ¿no? El día viernes. Así es. De repente ya ha sido ya. Ya. Bueno, al final haremos el cherry respectivo sobre la feria, pero en este momento vamos a ver la clase, vamos a escuchar la clase, y ¿cuál es el tema que sigue? A ver, ¿cuál es el tema que sigue? El tema que sigue, ya, el tema que sigue es indigenismo, ya, tenemos que hablar de indigenismo. Y bueno, vamos a empezar ya, de una vez, ya, vamos a empezar de una vez. A ver, hoy día estamos martes, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, sigamos, sigamos. Hoy día entonces vamos a ver indigenismo, y para eso procedo a compartir pantalla. ¿Ya, muchachos? Compartimos pantalla en tres, en dos, en uno, y compartiendo pantalla. A ver, me comenta si se puede ver, ¿ya? ¿Qué pasó acá? A ver, un segundo. Algo pasó. Ya está. Ya está. A ver, un segundito. A ver, un segundito. A ver, un segundito. Ya, entonces ahora sí debe estar, y a ver, comparto pantalla otra vez, en tres, en dos, en uno, y aquí está, ya está. A ver muchachos, ¿se puede ver la pantalla o no? ¿Se puede ver o no se puede ver? Sí lo viste, ya, genial. Entonces, hoy día vamos a ver el tema de indigenismo, y vamos a hablar de Ciro Alegría, y también un poquito de Enrique López Albuja, ya, en lo que hoy día vamos a ver. Entonces, ¿el tema de hoy cuál es? Hoy día vamos a ver indigenismo, ya, es el tema de hoy. Vamos a ver indigenismo. Indigenismo, chicos, chicas, indigenismo, como su mismo nombre dice, deriva de la palabra indígena, ya, indigenismo deriva de la palabra indígena. Hoy día vamos a hablar del indígena, pero ¿cómo entiendes tú al indígena? ¿Qué es para ti un indígena? Coméntame. A ver, rápido. ¿Qué es para ti un indígena? Un nativo, ya, ¿y qué es un nativo, Luciana? Esa palabra muy curiosa, nativo, pero del Perú profundo, wow, o sea que si no es del Perú tan profundo, no es indígena. Muy bien, Luciana, es alguien originario de un lugar, ya, claro, claro. Un hombre oriundo del Perú. Ya, pero, Giovanna, una pregunta, o sea que no hay indígenas en Canadá o en Estados Unidos. Claro, no es algo exclusivo del Perú, ah, indígena puede haber en Chile, o en Argentina, o en Ecuador, o en Bolivia. O sea, indígena no es algo exclusivo del Perú, no es que el Perú exporte indígenas, ¿ah? No, 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 no. Pero el indígena, como te decía, como comentó aquí Luciana, es alguien originario de un lugar. Alguien que desciende de un lugar, que nació en un lugar, y también su familia, y así, así, así. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Seremos indígenas? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Seremos indígenas? Con este concepto de Luciana, pues sí lo somos. Todos somos indígenas porque somos originarios de aquí. Hemos nacido aquí, sí o no. Entonces, somos indígenas. Pero en el Perú, ¿qué se entiende por la palabra indígena? O sea, según la RAE, según la RAE, es alguien originario de un lugar, ¿ya? Según la RAE. En el Perú se entiende otra cosa, ¿sí? En el Perú se entiende otra cosa. ¿Qué se entiende en el Perú? En el Perú se entiende a alguien que deriva del mundo andino, ¿verdad? A alguien del campo, como todos dicen. Claro, en el Perú tiene que ver con el habitante peruano originario, el indígena. Y en el Perú es hablar de campesinos, ¿ya? Pero, ya, ahora que ya sabemos más o menos qué es un indígena y también qué se entiende por indígena, vendría otra pregunta. Y la pregunta es, la pregunta es, ¿por qué hablar del indígena? ¿Por qué tenemos que hablar de él? ¿Por qué de él? ¿Por qué no del negro? ¿Por qué no del chino? ¿Por qué no de, no sé, de la migración judía al Perú? ¿Por qué hablar del indígena? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué escribir obras sobre indígenas? ¿Qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? A ver, chicos, ¿quién sabe? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasaba con el indígena hace 100 años? Y algo más, ¿qué ocurría hace 100 años? Me comenta Luciana y Jimena porque son discriminados, son marginados, haría Jesús. Hace 100 años, muchachos, ¿qué ocurría en el Perú? A ver, ¿qué pasaba hace 100 años? Hace 1000 años, a ver, hace 100 años era 1923. ¿Qué pasaba en 1923? ¿Ocurría algo? ¿Había algún hecho histórico? ¿Qué pasaba hace 100 años en el Perú? ¿Qué estaban celebrando los peruanos? ¿Alguien sabe? Me comenta Giovanna, ya éramos independientes, claro, Giovanna, desde 1821. Hace 100 años era 1921. Muy bien, me comenta Jesús, profe, estábamos en pleno centenario. Claro, muchos no saben que el Perú celebró su centenario. ¿De qué? ¿De la independencia, pues? Claro, hace 100 años estábamos celebrando el centenario de ser libres. Y mira qué alucinante. Muchos, muchos, muchos jóvenes no son conscientes de que estamos viviendo lo mismo. Estamos en el bicentenario, ¿ya? Estamos en el bicentenario. ¿Qué significa eso? Que ya van 200 años de independencia. Y hace 100 años también había lo mismo que hoy. Inestabilidad política, caos, y un intento de formar nuestra nación. Un intento, un intento, un intento de dirigir nuestra nación. Y de, y de algo más, de crear la identidad peruana. Eh, ¿a qué voy? Hace 100 años, ¿quién nos gobernaba? ¿Castillo? Te pregunto, ¿quién gobernaba hace 100 años? ¿Castillo? ¿Dina? ¿Toledo? ¿Quién gobernaba? Coméntame. Claro, Leguía. Muy bien, Leguía. ¿Y Leguía era pobre? ¿Era pobre? A ver, ¿era indígena? ¿Qué opinas? No opone. Entonces, ¿qué era Leguía? ¿No era parte acaso de ese grupo de poder de aquel tiempo? ¿Acaso no estuvo en el poder por más de 11 años? Entonces, chicos, ¿qué pasaba hace 100 años? Que gobernaba un grupo, ¿ya? Una oligarquía gobernaba el Perú. Y ellos querían construir el Perú a su manera. Según ellos, ¿qué era el Perú? ¿No? Pero hay un problema. Que el Perú es un país de indígenas. En el Perú, lo dominante es el indígena. ¿Y dónde estaba el indígena hace 100 años? Totalmente marginado, como sus compañeros dicen. Era marginado, era menospreciado, y algo peor, era explotado. Como si fuera un ciudadano de segunda clase. Como si no fuera peruano. Como si su rol fuera servir. Y hay gente que lamentablemente en el país sigue pensando eso. Que su rol es servir. Su rol es ser pobre. Su rol es estar abajo. Entonces, verlo arriba no está bien. Hay gente que lo ve arriba al indígena y que dice, ¿cómo llegó ahí? ¿Qué hace ahí? Y tú puedes pensar, profe, exagera. Muchachos. Yo no soy de ningún partido político. Pero cuando Castillo ganó las elecciones. La gente, ¿qué dijo? Mucha gente, ¿ah? ¿Qué dijo? Ese serrano no puede ser mi presidente. Ese señor debe estar cuidando mi automóvil. Ese señor debe ser cobrador en el totus. O en el won. ¿Qué hace ahí como presidente? Además, es un simple profesor. Seguro que hubo fraude. Oye, la gente se le salió todo su clasismo y racismo y discriminación. ¿De cuándo hablo? ¿De hace un siglo? No, de hoy. Si así es hoy, si así es hoy, imagina hace cien años. Me pregunta algo Giovanna. Pero, ¿y Toledo? No, pues, hija. No puedes comparar a Toledo con Castillo. Porque Toledo estudió en Harvard. Y Toledo hizo lo que todos, lo que todo, lo que todo hombre de clase alta pide para blanquearte. Que es casarte con una gringa. Claro, en el Perú hay todo tipo de mecanismos para blanquearte. Claro, claro. Pero Castillo, ¿no? Pues, era provinciano. Era profesor. Estudió en Lavallejo. Entonces, ahí ya te das cuenta de varias cosas, ¿no? Claro, claro. Acá me comenta Giovanna. Qué interesante, profe. Uh, Giovanna. Si supieras los juegos de poder y el racismo en el Perú. Pero volvamos al tema de hoy. Entonces, sí, porque no creo que en admisión te pidan diferencia entre Toledo y Castillo. Pero volvamos al tema de hoy. Hoy día vamos a hablar de indigenismo. Y vamos a hablar del indígena. ¿Qué le pasaba al indígena hace 100 años? Ya, hace 100 años el indígena vivía totalmente explotado. Ya, marginado. Y había un grupo de poder al que no le interesaba. Así de simple. Había un grupo de poder al que no le interesaba. Porque si este grupo de poder le interesara, haría algo y cambiaría las cosas. Pero no hizo nada. Sencillamente, si hay pobres, es porque le conviene a los que gobiernan. Así de simple. ¿Ya? Contexto. Segundo gobierno de Augusto Bileguía. Gobernó desde 1919 hasta 1930. Sinónimo de dependencia de nuestro país a los capitales extranjeros. Claro. El Perú se va a endeudar, ¿no? Con los capitales extranjeros. Mucha influencia de los gringos en el Perú. Y había un discurso muy populista por parte de Leguías. Su intención era, pues, captar a la clase media para que apoye al gobierno. Bueno, cuando acaba de gobernableguía, termina la República Aristocrática. Y esto nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestra identidad nacional. ¿Qué somos los peruanos? O algo mejor. ¿Qué es ser peruano? ¿Qué es ser peruano? Si tú le preguntabas en aquel tiempo a un limeño que era un peruano, ¿qué te decía? Pues, el Perú es Lima. Oye, puede sonar bien sinvergüenza, pero así hablaban hace 100 años. El Perú es Lima. Más bien, ¿sabes qué? En estos últimos años ha habido otro lema. ¿Cuál es el otro lema? El otro lema es, Lima no es el Perú. Ese es muy curioso, ¿no? El otro lema es, Lima no es el Perú. Pero en aquel tiempo, ¿qué decían? El Perú es Lima. Qué loco, ¿no? Qué loco. Pero bueno, sigamos con la clase. Aquí podemos ver a mi abuelo, al famoso Leguía, posando con otro presidente, ¿no? También de aquel tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sabes que los casillas somos de sangre azul, pues, ¿no? Descendemos de la aristocracia. Así es. Sigamos con la clase, pequeños súbditos. A ver. Ahora, claro, hace 100 años hubo mucha efervescencia política. Por supuesto, así como hoy. Así como hoy se fundan partidos. Hoy también hay marchas y protestas. Hoy hay todo eso. En aquel tiempo también lo hubo. Por ejemplo, en aquel tiempo se fundó el APRA. ¿Ya? Se fundó el APRA. Y el APRA fue un partido, ¿no? Un partido muy importante, vinculado a la izquierda, vinculado a la clase obrera, y al progreso, y a la igualdad de derechos. Entonces, el APRA fue un partido muy importante en aquel tiempo. Ojo, hoy día no. Y en aquel tiempo también se fundó el Partido Comunista, ¿no? El Partido Socialista del Perú, mejor dicho, ¿no? Fundado por Mariátegui. Aquí tenemos al famoso Mariátegui. A ver, chicos, ¿qué te está diciendo con esta miradita Mariátegui? Mariátegui, a ver, ¿quién sabe? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué? ¿Solo 500 puntos? No te pases. ¿No? Claro, muy bien, Maricielo. Si claro, ¿no? Si claro. Te pasaste. Te pasaste. Pero, ¿de qué te quejas si tú pasas de los 500 puntos? Claro, ¿quién no va a pasar los 500 puntos? No te pases, pues. Es algo obvio, ¿verdad? Claro, claro, obvio, obvio. Bueno, sigamos con la clase. ¿Cuál es el libro más importante de Mariátegui? Ojo, este autor publicó varios libros, ¿ah? A ti te venden uno nada más, pero tiene varios libros. A ver, ¿cuál es su libro más importante? Giovanna dice Los Siete Ensayos. Giovanna, ¿por qué se llama así el libro? Los Siete Ensayos. A ver. Vamos, Giovanna, dilo. ¿Cómo que ni idea? Muy bien, Luciana, porque son siete. Son siete ensayos, obviamente. Claro, en un ensayo, él habla de la educación. En otro ensayo, habla del indígena. En otro ensayo, habla de la tierra. En otro ensayo, habla de la importancia del clero, de la política. Y así, 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 ¿no? Son en total siete. Que tú podrías leer. Que tú podrías leer. Muy bien. Pasemos a otro punto. Sí, la gente nombra mucho a María Ategui, pero no lo lee. A mí también eso me preocupa mucho. No hay mucha lectura. Bueno, mucha mención, pero poca lectura. Debería leerse más, ¿verdad? Debería leerse más. Muy bien, pasemos a otro punto. Pasemos a otro punto. A ver. Ahora, ¿por qué es importante nombrar aquí a María Ategui? Mira, él publicó su libro en 1928. María Ategui es uno de los primeros intelectuales que reflexiona sobre el indígena. Y él lo da a entender. ¿Cuál es la problemática del indígena? ¿De qué tipo es su problemática? Y es una problemática socioeconómica. El indígena vive como vive porque hay la decisión del gobierno de que viva así. O sea, eso de que vive así porque es ignorante, porque es bruto, porque no quiere, porque es dejado. Esa es mentira. El indígena vive como vive porque le conviene eso a los grupos de poder. Así de simple. ¿Por qué tú tienes una pésima educación? ¿Por qué tienes tú una pésima educación? ¿Por qué sí? ¿Por qué los maestros son brutos? A ver, ¿qué opinas? ¿Por la pobreza? No es por la pobreza. Es porque le conviene a los grupos de poder. Claro, te dan una pésima educación para que la gente pague un colegio particular. Claro, o sea, todo tiene que ver con el sistema económico. Profe, no hablemos de eso. Por supuesto que no. Es muy político. Pasemos a otro punto. Muy bien. Me comenta Giovanna. Todo va de la mano. Me comenta algo Arianna. Profe, en un colegio particular tampoco es bueno. Exacto. Muy buena observación, Arianna. Bueno, somos tan pésimos que ni siquiera lo particular es bueno. Excelente, excelente. Así me gusta. Alumnos pensantes que reflexionan, que critican. Muy bien, chicas. Muy bien. No como los muchachos que no opinan nada. Mira, ve. De los últimos 20 comentarios, 20 son mujeres. ¿Te das cuenta o no? Por eso las chicas al poder. Viva Barbie. Viva. Muy bien. Muy bien. El Ken, abajo. Barbie, arriba. Bien, chicas. Muy bien. Excelente. Y mira, Estrella, Jacqueline, Angélica, Maricielo, Magdiel, Yasmín, Arianna, Estrella. Puras mujeres. Bien, chicas. Bien. Así es. No hay hombres en esta aula. Comprobado. No hay hombres. Así es. Muy bien. Pasemos a otro punto. Ahora, aquí tenemos algunas características del indigenismo. Algunas, según el teórico, investigador y crítico Tomás Escajadina. Dice, postula explícitamente la reivindicación del indio. Postula explícitamente la reivindicación del indio. Claro, al indígena hay que reivindicarlo, ¿sí? Hay que reivindicarlo. La pregunta es, ¿qué es eso? A ver, al primero que me diga qué es reivindicar los premios con una entrada a la feria. A ver, rápido, muchachos, ¿qué es reivindicar? Reivindicar. Muy bien. A ver, ¿qué es reivindicar? Nadie dijo nada. Darle su lugar, plantea Britney. Es ponerlo en su sitio. Darle valor. Muy bien. Darle el lugar. Muy bien. Ha ganado Britney su entrada a la feria del 2025. Ya, Britney, en dos años me hace recordar, ¿ya? Por favor. Pero es excelente. Es del año... Muy bien. Ca me comenta. Todos los hombres son iguales. ¿Qué pasó, Britney? ¿Qué te han hecho? Ya está. Gracias, gracias. ¿Qué culpa tengo yo que los hombres sean mentirosos? Además, yo no he mentido. Yo nunca dije el año. Así es. Sigamos. ¿Qué es reivindicar? Es reclamar algo a lo que se tiene derecho. Es argumentar en favor de algo o alguien. ¿Sí? Argumentar en favor de algo o alguien. Entonces, si te hablan de reivindicar al indígena, ¿de qué te hablan? De revalorar a alguien. De ponerlo en su lugar. De darle su valor. ¿Por qué, muchachos? Porque hace cien años al indígena lo tildaban de ignorante, lo tildaban de bruto, lo tildaban de vago, y de que su cultura no valía nada. Que su cultura era el atraso. Que todo su quehacer era sinónimo de algo caduco. Y no es, no es cierto, pues, no es cierto y no es justo hablar así. Un pueblo tan sabio como el indígena, ¿cómo van a así menospreciarlo? Por ejemplo, el indígena tiene su lengua, para empezar, su quechua, su aymara, antes tuvo su kauqui, su puquina, y en la selva también sus lenguas amazónicas. Entonces, ¿cómo se le va a así despreciar, pues? Dos. El indigenismo busca alejarse de la idealización romántica del indígena. Se busca alejarlo de idealizarlo. Es que antes se le idealizaba de forma romántica. Se le mostraba como un ser de la sierra, melancólico, triste, muy superficial. Se busca alejarse de esa imagen. Y tercero, tiene una mayor cercanía al mundo del habitante andino. Claro, o sea, el tema de hoy, mira, hablar de indigenismo, hablar de indígenas, hay en todo el Perú. Pero el tema de hoy se centra en el mundo andino, en el ande, ya en el campesino, en lo rural. Se centra en eso, se centra en eso. Ahora, algo más. Tomás Escajadillo agrega datos muy interesantes. Por ejemplo, no basta con que haya el sentimiento de reivindicación. No basta con que se intente ponerlo en su lugar o valorarlo. Hay que tener cuidado con eso. Porque si uno solamente lo reivindica de forma superficial, mira que agrega este crítico, la obra podría ser indianista. Y no debemos confundir indianismo con indigenismo. No es igual indianismo que indigenismo. ¿Ya? Para que un texto sea indigenista, debe superar estilos del pasado, dice. Superar estilos del pasado. O sea, ya no repetir lo mismo que antes. Como esa visión romántica del mundo andino. Y tiene que estar muy cercano al indígena. Tiene que notarse la proximidad. ¿Ya? Tiene que notarse que el escritor conoce al indio. Que conoce el ande. Que conoce el campo. ¿Y por qué digo esto? Porque, muchachos, había escritores, ¿ya? Había escritores que no conocían el mundo andino. Y se atrevían a escribir de él. ¿Cómo vas a escribir del hombre andino sin conocer de él, pues? ¿No? Claro. Un momento, chicos. Un momento, chicos. Un momento, chicos. Lo que nosotros estamos viendo es indigenismo. Indianismo, no. Muy bien. Pasemos a otro punto. María Ategui. Hace un ratito, una compañera dijo algo muy interesante. Dijo, él es un antecedente. ¿Por qué dijo su compañera eso? Porque ella ha leído el libro de las presas Marcos, ¿sí o no? Y, ¿qué tiene que ver, profe? Que en el libro de la pre, dice ese dato. Que hay cuatro autores que son antecedentes. Y, ojo, es un libro que ayuda, yo no voy a decir que es un mal libro. Me comenta Ariana, ¿es precursor o antecedente? Ya, la presa Marcos no usa la palabra precursor, usa antecedente. Antecedente. Pero es casi lo mismo que precursor, ¿no? Es, claro, son casi sinónimos, ¿no? Pero en la pre plantean antecedentes. Acá me comenta Britney. Profe, yo lo tengo. Yo soy chancona. Quiero mi entrada a la feria. Y acá me escribe Britney. Son González, Turner, Mariátegui y Albújar. Muy bien, Britney. Los precursores son González Prada, Clorinda Mato de Turner, Mariátegui y Albújar. Antecedentes, ¿verdad? Antecedentes. Muy bien. Acá me comenta Britney, merezco mi entrada. Claro, de hecho, ya te la ganaste, ¿ya? En el 2025 conversamos. Así es. Ahora, sigamos con otra. Perdóname, perdóname. Sí, no tengo ni para mi entrada. Y voy a estar sorteando. Ah, pero ¿saben qué, chicos? Hoy día es la feria. Más tarde voy a hablarte de eso. Ya, al acabar la clase. Ahorita no. Sí, sí, sí. A ver, sigamos con la clase. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está. Ya. Ahora, ¿qué dice aquí de Mariátegui? Él señaló que las obras indigenistas, si bien tienen como protagonistas a los indios y como paisaje al mundo andino, postulan temas que articulan la política, la sociedad, la economía, y ahora podemos señalar que también las diferencias culturales. Entonces, para Mariátegui es muy importante esto, una obra indigenista no solo tiene a un indígena como personaje. O sea, eso sería muy básico, pues, no, 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 no. Una obra indigenista no tiene solo a un indígena como personaje. No es solamente eso. También tiene que articular otros temas. Tiene que verse la política, la sociedad, la economía. Tiene que tener algo de cultura. O sea, una obra indigenista no trata solamente de defender al indígena. Tiene varios aspectos para poder interpretarse. ¿Ya? Eso dice el amigo, el amigo Mariátegui. Ahora, ¿cuáles son las etapas del indigenismo? Escajadillo, ojo, recuerda que el más importante investigador del tema de hoy fue Escajadillo. Él propone que hay una evolución, ¿ya? Hay una evolución. Primero tenemos el indigenismo ortodoxo, que es básicamente realista, según el modelo del siglo XIX. Y luego hay un neoindigenismo, que incluye la mirada mítica, mágico-religiosa del mundo andino. Entonces, miren muchachos, tenemos esto, ¿no? Tenemos el indigenismo ortodoxo y tenemos el neoindigenismo. De los dos, ¿cuál te piden para postular? A ver, a ver chicos. A ver muchachos. ¿Cuál te piden para postular? ¿Te piden neoindigenismo? No. No, te piden el indigenismo ortodoxo. Claro, el neoindigenismo ya no viene. Antes Jesús, hace cuatro años venía. Claro, hace como cuatro años. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Él se acuerda. Él, 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 él vio ese prospecto, pues el de hace cuatro años. Pero el de ahora último ya no viene, ya. Claro. Antes, acá me comenta Alison, se delató el ciclero. ¿Qué pasa, Alison? Así no le digas. Ay, estas chicas de hoy. Ay, ay, ay. Bueno, sigamos con la clase. Ya, bueno. El asunto, chicos y chicas, es que antes sí te preguntaban por neoindigenismo. ¿Qué autor preguntaban? El autor Edgardo Rivera Martínez, que es un gran autor peruano. Un gran autor peruano, ¿no? Edgardo Rivera Martínez. Él venía para postular, pero lamentablemente ya no viene. Sí, ya no viene ya. De él se estudiaba País de Jauja, una famosa obra. Ya no viene ya. A mí me da mucha penita que ya no venga, ¿no? Era un gran autor. Pero bueno, pasemos a otro punto, ¿ya? Pasemos a otro punto. Ahora, por ahí me han preguntado algo. Profe, ¿Albujar no es iniciador? Sí. Según algunos críticos, Enrique López Albujar sería el iniciador. Bueno, habría iniciado el indigenismo en 1920 con la publicación de cuentos andinos. Ahí también estás en lo correcto, ¿ya? Sí, también, también. Muy bien, señorita. Por ahí alguien comentó, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién se ganó su otra entrada para la feria? Alguien comentó. ¿Quién comenta Maricielo? ¡Fui yo, profe! Muy bien, señorita. Igual también, ¿ya? Para la Feria de las Pulgas, en Barranco, por favor. Sí, sí, sí. Ahí es la entrada gratuita. No hay problema. Ahí puede ir. Sigamos con otro punto. A ver, chicos. Hablemos de antecedentes. ¿Quiénes son los antecedentes? ¿Ya? A ver, para hablar de antecedentes, primero hay que saber quiénes son los representantes. Los representantes son Arguedas, Alegría y Escorza. En esta PPT quiero hablarte del siglo XIX. El indigenismo es un movimiento del siglo XX, pero en el siglo XIX se hablaba del indígena. ¿Quiénes son los autores del siglo XIX que ya defendían al indígena? Son dos, mira. Una es Clorinda Mato de Turner y otro es Manuel González Prada. Ellos dían al indígena porque denunciaban la opresión hacia el indígena. Eso es algo muy, muy rescatable. No es algo muy, muy, muy valorado. Bueno, a ver, chicos, un segundo, por favor. Ya. Entonces, como te contaba, es algo muy importante, ¿no? Ambos autores denunciaban la opresión contra el indígena. Sin embargo, como aquí se puede observar, hay una limitación. Bueno, ¿cuál es? Que no conocen la intimidad del hombre andino. No conocen al indígena, ¿ya? No lo conocen. González Prada era un autor muy importante, pero no conocía al indígena. Él era limeño aristocrático. Y en cuanto a Clorinda Mato, pues, ella era cusqueña. Sí, había visto indígenas, pero no había, no lo conocía a fondo. Solamente a nivel superficial, ¿ya? Entonces, no conocían su intimidad, su pensamiento, cómo pensaban. Y, para colmo, tienen una visión paternalista. Y ese dato es muy importante, muchachos. La visión paternalista. ¿Qué es la visión paternalista? Tratar al indígena, tratar al indígena como alguien inferior, como alguien sumiso, o como un niño que requiere protección, que requiere educación. Eso es la visión paternalista. Si tú te lees un libro, y en el libro, un blanco, o un limeño, o un aristocrático, protege a un indígena, eso es paternalismo. Me comenta algo Yalena. ¿Qué tal Yalena Torpoco? Me pides los representantes. Son tres, ¿ya? A ver, te voy a dar tu like por preguntona. Ahí está. Tenga su buen like. Todos denle un like a Yalena, por favor, se lo merece. Es chica estudiosa. Muy bien, Yalena. Yalena, los representantes son tres. Ciro Alegría, Manuel Escorza, y José María Arguedas. ¿Ya, Yalena? Ellos son ya. Alegría, Escorza y Arguedas. Sí, Giovanna. Exacto. En el paternalismo es que un blanco proteja al indígena, que un limeño lo defienda, que alguien de clase alta intente cuidarlo, ¿no? Así es. Pasemos a otro cuadro. A ver, pasemos a otro cuadro. En el siglo XX aparece Mariátegui. Es un gran intelectual, de eso no hay duda. Es un gran investigador, un gran pensador. Sin embargo, tiene limitaciones. Que es el, que es que él no conoce el quechua. Mariátegui era de provincia, era de Moquegua, pero él no conocía el quechua. Es ahí un gran problema. ¿Cómo no vas a conocer el quechua, pues Mariátegui? Y además, cuando él vivió, aún no se habían difundido antologías o recopilaciones del mundo andino. ¿Ya? Un segundo, muchachos, un segundo. ¿Aló? Hola. Hola. Sí, porque... Perdón, chicos, disculpen. Eran de portería, de acá del condominio. Así es. Me comentan, profe, le llama a su manager. No, no me han llamado de portería. Sí. Bueno, sigamos con la clase. Sí, chicos, justo están subiendo a traerme un paquete, dice. No sé qué será. Bueno. Sigamos con la clase. A ver, entonces te estaba hablando del amigo Mariátegui y de cómo desconoce el mundo andino, ¿no? Como... Ahora, él fue un gran pensador, pues, pero... Pero también al César, lo que es de César, pues, él no conocía el mundo andino. Y normal, ¿no? No hay problema, pues, uno no puede saber todo, ¿no? Ahora pasemos con otro punto. A ver, aquí tenemos al amigo Mariátegui, que nació en el 94, murió en 1930, moquehuano, escritor, político, periodista, marxista, ¿no? Un hombre muy inteligente, que lamentablemente murió muy joven, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, si se nos fue el amigo Mariátegui, autor de los siete ensayos, donde retoma algunas tesis de González Prada y articula el problema del indígena con los conflictos socioeconómicos. Director de Amauta, revista cultural, vanguardista e indigenista. A ver, chicos, ahora sí. Un momentito. Dame un segundo, por favor. Bueno, muchachos, seguimos con la clase, entonces. Entonces, como te decía, el autor, pues, era fundador de una revista, ¿no? De la revista Amauta. Ahora, dime, Angelina, ¿qué pasó? Pregúntame, no hay problema, con total confianza. ¿De qué murió? Él tenía problemas de salud. Claro. Así es. Pero coméntame, Angelina, ¿cuál es tu pregunta? A ver, todos denle like a Angelina, porque no se dio cuenta, creo. Ajá. Me pregunta Angelina si José María Arguedas conocía al indígena. Claro, él es el indigenista más importante de aquel tiempo, de los años cuarentas y cincuentas, hasta sesentas, diría yo. Bueno, así es. Es más, de todos los indigenistas, el más importante es Arguedas, ¿ah? Encima de Albújar, encima de Alegría, encima de Escorza. Así es. Ahora, de Arguedas no vamos a hablar hoy. No, recién el próximo día, martes, vamos a hablar de Arguedas. Como te das cuenta, hoy es más una clase sobre Albújar, sobre Alegría, sobre los autores que abren el camino para que llegue a Arguedas, ¿no? Así es. Sí, el tema de hoy está dividido en dos. Albújar y hoy día, Albújar, Alegría, y próximo día, martes, Arguedas. Profe, retroceda, una PPT. Listo. A ver, un segundo. Ahí está. Listo, muchachos, ahora sí. Gracias, profito. ¿Qué será, profito? A ver, sigamos con la clase. Ahora, en cuanto a los siete ensayos, chicos, esta PPT la agregué por si acaso, por si es que alguien quiere repasar lo que dijo María Ategui. Y aparte, un dato más. Este tema, hace cuatro años, tres, perdón, en pandemia, venía en el prospecto. Ahorita ya no viene. ¿Ya? Pero lo he dejado aquí para que de repente alguien quiera estudiarlo, repasar, ¿no? Por ejemplo, está el concepto de colonialismo, vinculado al dominio de una potencia extranjera sobre otra. Y también en cuanto al indigenismo, ¿no? Según él, planteaba que había que extirpar, ¿no? Desde su raíz, todo tipo de colonialismo. Y también hablaba del arte indigenista. Así que aquí te dejo la PPT. Si gustas, puedes tomar captura, ¿ya? Pero pasemos a otro punto. Ahora sí, pasemos a los representantes del indigenismo, ¿ya? A los que te piden para postular. Ahora, recuerda, son autores que reivindican al sujeto andino, ¿sí? Como instrumento para enfrentar los modelos culturales contra la oligarquía criolla. Ahora, aquí tenemos Alegría, Abguedas, Escorza. En cuanto al Buja, la pre lo ve como antecedente. Otros libros como iniciador, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Es un iniciador? ¿Es un antecedente? La verdad, muchachos, no hay una teoría única. Hay diferentes teorías, diferentes posturas. Los críticos suelen colocarlo como iniciador, como antecedente, ¿sí? Eso puede variar, puede variar. Ahora, no creo que en San Marcos te pregunten qué es antecedente o precursor. No, porque es una prueba más para analizar textos, no tanto para pedir datos. Así que tú tranquilo ahí, no te preocupes al respecto, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Sí, estamos bien? ¿Están vivos? Están vivos, muy bien. Ahora, este señor que aquí ves, él es Enrique López Albuja, que nació en el norte del país, en Chiclayo, aunque mayormente vivió en el norte, muy al norte, ¿no? Enpiura, escritor, juez, político, que es autor de un famoso libro. Bueno, de dos libros muy importantes. Uno es Matalaché y otro es Cuentos Andinos. En cuanto a Matalaché, no es un libro que nos toque hoy estudiar, ya que no trata exactamente del indígena. En cambio, sí nos compete hoy mencionar, al menos, Cuentos Andinos. ¿Lo hemos leído o no? A ver, coméntame. ¿Alguien lo conoce o no, este libro? A ver, muchachos, ¿no me has leído Cuentos Andinos? Me comenta Ariana, profe, era sanmarquino. Ya, muy bien, muy bien. Pero, ¿no me has leído Cuentos Andinos? ¿No? Uy, 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 ¿en serio? Ya, tienes que leerlo, pues. Tienes que leerlo, Carmen, sí o sí. Yo recomiendo tres cuentos. Uno se llama Ushana Hampi. Muy bien, Britney, claro, es un clásico, ¿no? Ushana Hampi. Otro es El Campeón de la Muerte. Y otro es Cachorro de Tigre. Ahora, este autor tiene una cualidad. Algo que rompe con autores anteriores a él. ¿Y qué es? Que este autor demuestra un indígena en su comunidad y lo muestra con más rasgos, con más conflictos interiores, lo muestra con más personalidad y lo muestra con más carácter. Por eso, un autor decía que él es el primero en mostrar a un indígena de carne y hueso. Cuentos andinos se publicó en 1920, ¿sí? Fue en ese año, ¿ya? En 1920. Ahora, son diez relatos en este libro. Otros cuentos son Los Tres Jircas, por ejemplo. Con este libro se rompe la imagen idealizada del indígena y nos muestra un autor más, bueno, un indígena más real. Aunque hay un problema, este libro va a ser criticado después por Arguedas. ¿Por qué? Porque según Arguedas, Albujar no tiene una visión total del indígena, sino parcial. Se plantea que este autor no conoce al indígena totalmente, sino parcialmente, ya que solo conocía indígenas acusados, sentados en el banquillo. Recordemos que este autor era juez. Ahora, si uno googlea este tema, si en el YouTube, por ejemplo, escribes algún cuento de este autor, te va a salir algunos cortos sobre sus cuentos. Por ejemplo, voy a dejarte en este momento ver conmigo un pequeño corto, ya, de El Campeón de la Muerte. Este es un cuentazo de Albuja, de López Albuja, y dura 20 minutos, pero voy a solamente a mostrarte unos cuantos minutos, ya. A ver, dame un segundo. A ver, un momento, chicos, voy a mostrarles eso, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Me pregunta Giovanna, ¿qué libro criticó Arguedas a cuentos andinos? A ver, chicos, vamos a buscar YouTube. Aquí está. ¿Lo puedes ver o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, ya. A ver, un ratón nomás, ya. ¿Se puede oír? ¿Se puede oír o no? Sí, ya. Sí. Viejo, aquí te traigo a tu hija, para que no le andes buscando y no digas que un mostrenco se lo ha robado. Es el caldo más sabroso que he probado. Y no te lo dejo porque me puede servir para ti si vuelves a cruzarte en mi camino. Llévate tu saco, traería mala suerte. ¿O me sería robado? Más bien ¿Por qué no te dejas unas velas para su entierro? Dijiste que era un mostrenco Que te puedo dar Unas cuchilladas, tal vez Viejo hablador Hazlo mejor ¿Crees que le tengo miedo, ah? No hay nadie quien me dé la cara en toda la provincia Tú no entiendes nada Hay mucho más afuera Tráelo entonces Tráelo Lo voy a estar esperando Bueno chicos Como decía el amigo Esto sí es cine Así es Pero chicos Está en internet Lo pueden ver Es que si pongo todo el corto Se va a la clase Claro, es solamente para que Para endulzarte ¿No? Es como para Para atraparte Ya en tu casita Con más calma Podrás ver tu película Y es una película Excelente Inspirada En un cuento De López Albuja Que trata De un delincuente Que secuestra A una mujer Y como la descuantiza Claro Y su padre Su padre Pues Está preocupado Por la hija Y un día El asesino Le va a devolver A su hija Pero despedazada En este fragmento Que has visto Pues Se observa Como el El delincuente La devuelve ¿No? Devuelve su cabeza Sus brazos ¿No? Entonces Este señor Este anciano ¿Qué hace? Pues quiere vengarse Pues vengarse De ese delincuente Y por eso Contrata A un A un sicario Por así decirlo A un sicario Andino Llamado Juan Jorge Que tiene una fama De darle En el aire A una moneda ¿No? Y por el Y te doy por el medio Pues Bueno Pero ya En casa Lo pueden mirar Ya sabes En lugar de mirar Cosas que no No suman Deja el tiktok Y mira este Este corto ¿Ya? Ahora Sigamos con la clase Que me comentan ¿Cómo lo supo? Yo lo sé Todo pues muchachos Así es Ahora Ajá Giovanna Buena observación ¿Qué critica Arguedas De Albujar? Justamente Esa violencia Es que no es Un cuento Donde muestra Al indígena Violento Son varios cuentos Y eso Podría hacer pensar Que el indígena Es violento ¿Verdad? Hay esa crítica A los cuentos De Albujar Que él solo Conoce al indígena Violento Ahora Alguien dirá Pero profe Si hay Ya obviamente Pero si solamente Hay Es una parte Por eso Se habla De visión Parcial No total Profesor Como en Ushananjampi Claro Deberías también Leerte Ushananjampi Que trata De un De un pueblo Llamado Chupán Y como Una comunidad De los yayas Enjuicia A Kunse Maile Sí Pero ya Sigamos Con la clase Muchachos Pasemos Vamos a otro punto A ver Sigamos Con la clase Entonces Ya hablamos De López Albujar Y Ahora Justo aquí Está un fragmento De la película Lo puedes ver ¿No? Sí Muchachos Lo pueden ver Ahora Me comentan Por aquí Profe Y Warma Kuyay Warma Kuyay Es un cuento De Arguedas Es un cuento Indigenista Se encuentra En el libro Agua Vamos a ver Ese cuento El próximo día Mardes Sería genial Angélica Que tú Y toda El aula Vengan leyendo Ese cuento Sí Se puede encontrar En internet ¿No? Escribe Warma Kuyay Amor de niño Y Y ya No me digan Que no lo han leído A ver Me comenta Angélica Sí Profe En primaria Ya Ya Tampoco No te pases Me comenta Giovanna Me suena Warma Kuyay Es un cuento Muy Muy lindo Es un cuento Que se lee Mucho En el colegio Tiene un inicio Muy Muy poético Así escribía Arguedas Con un lenguaje Muy Muy poético Noche de luna En la quebrada De Biseca Pobre palomita Por dónde Has venido Buscando La arena Por Dios Por los suelos Justina Ay Justinita En un terzo Lago Canta La gaviota Memorias Me deja De gratos Recuerdos Justina Ay Te pareces A las Torcazas De Sausiyok ¿Qué es eso Chicos? Estoy leyendo Estoy leyendo El comienzo De Warma Kuyay Me comenta Que Ariana Abredas Es mi autor Favorito Tengo todos Sus libros Genial Ariana ¿Cuál es el que más Te ha gustado? A ver Te digo el mío ¿Ya? El libro de Abredas Que más me ha gustado Es Jaguar Fiesta La historia Del toro mágico Es alucinante ¿No? Me comenta Giovanna Mi hermano Lo ha leído Ya Ok Ok ¿Te gusta la agonía De Razuniti? Es un cuento Un cuento de Arredas De un danzante Pero ya les dije Ya Eso vamos a ver La semana próxima No se adelanten Muchachos Vamos Paso a paso A ver Sigamos con la clase Hoy día ¿De quién vamos a hablar? A ver ¿Este señor ¿Quién es? A ver Muchachos ¿Quién es este señor? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Acá me comenta Compacta su biblioteca Profe Drive ¿Cómo que Drive? Ah La virtual No chicos Yo no tengo Si tengo ya Si tengo PDF Pero La verdad PDF es de De indigenistas Muy poco Muy poco Debería haber No No tengo yo tanto Tengo Si tengo algunos Pero son Realmente feos PDFs Me comenta Me comenta acá Giovanna El profe Tiene su físico ¿Qué pasa? Giovanna Respeta por favor ¿Qué es esto? Estamos en clase Estamos grabando Por favor Giovanna Ah Tiene sus libros En físico Ya Bueno Bueno Si es cierto Tengo una Una biblioteca Pero Libros virtuales Muy Muy poco Realmente No es que no me guste Lo virtual Es que Mis ojitos No son Ya son Ya soy un señor Pues jóvenes Ya no leo como tuya Tú sí Pues lee tu virtual Yo no No tengo tan buena vista La verdad Yo leo en mi En mi papelito Avena Así es Pero sigamos con la clase Este señor que aquí ves Es Ciro Alegría Ya Vamos a hablar de este autor En breve En breve Ahora A ver Dame un segundo Donde está el amigo A ver chicos Donde está Ah ya mira Quiero pasar contigo A este esquema Que es muy interesante Ya Este esquema Nos puede servir bastante A ver Un segundo Ya está Este esquema Mira ve Lo puedes ver o no Si Ya Este esquema Es para hacerte Recordar Que primero Hubo un llamado Indianismo Una imagen Falsa O no totalmente Cierta Del indígena Y ahí destacan Autores como Clorinda Mato de Turner Y Ventura García Calderón Mato de Turner Es más una Indianista Sentimental Ya que apela Al sentimiento Hay que salvar Al indígena Porque da pena Pobrecito Es humano Mira como Lo maltratan ¿No? En cambio Ventura García Calderón Es más Exótico ¿Por qué? Porque Él Él Suele Mostrarte A un indígena Extraño Que vive En los Andes Al que no podemos Conocerlo bien Luego sigue Este indigenismo Ortodoxo Con Alegría Escorza Arguedas Y luego Tenemos un Neoindigenismo Con el segundo Arguedas Con Escorza Y con Rivera Martínez Tú me dirás Profe ¿Por qué Repite Arguedas Y Escorza En indigenismo Y en neoindigenismo Porque los autores Van a tener Etapas En su obra Y hay libros Que son más Indigenistas Y otros Que son más Neoindigenistas Pero tranquilo A ti no te piden Escorza Te piden solo Alegría Y Arguedas Ya Nada más Ahora Pasemos a otro Punto Aquí A los grandes Indigenistas ¿Verdad? Por ejemplo En el norte El más importante Es Arguedas No, perdón Alegría En el norte Alegría En el centro Escorza Y en el sur Arguedas ¿Sí? Y ahora sí Ahora sí Vamos a hablar De El autor Ciro Alegría A ver chicos Aquí tenemos De él Algunos datos ¿No? Por ejemplo Que nació En Guamachuco En 1909 Y murió En el 67 Fue un autor Muy importante En el Perú Ganó Varios premios A nivel internacional Estudió En Trujillo Sabemos que Él Nació En el norte Vivió allá Pero luego Fue Por así Decibilo Expulsado A Chile Debido a su Militancia Política Ahora Este autor Ganó un concurso Internacional En sí ganó Varios Ganó tres Concursos Uno de la editorial Nacimiento Otro de la editorial Zigzag Y otro de la Farran Con el mundo Es ancho y ajeno Son sus tres novelas Más importantes La serpiente de oro Los perros hambrientos Y el mundo Es ancho y ajeno Ahora Hoy día Vamos a hablar De el mundo Es ancho Y ajeno Ya Vamos a hablar De ese libro Denme un segundo Chico Por favor A ver Ya Ahora sí Sigamos ¿Qué tal? ¿Hemos leído este libro o no? Se llama El mundo Es ancho y ajeno ¿Quién lo conoce? A ver Comenten muchachos ¿Lo conocen? ¿Lo han leído? Yo tengo Tengo el libro Por aquí A ver Dame un segundo Voy a buscarlo ¿Ya? A ver A ver Dame un segundito Por favor Muchachos El mundo Es ancho y ajeno El mundo Me encanta Los picos Los picos Los picos Bueno chicos Noticia lamentable Mi libro no está Sí Es la primera vez Que mi libro no está Iba a mostrártelo Pero no está Sí Sí Se me han perdido Varios libros En mi casa Pero No No Tranquilos Yo creo que los presto Yo creo que sí Yo los presto Y me olvido de reclamarlo Bueno Pues Es Es que A veces uno es Confiado también Pues Y cree que van a Van a devolver los libros Pero No pasa ¿No? Pero sí También También tengo amigos Que sí 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 Devuelven Pues obviamente ¿No? Hay de todo en este mundo Pues Ahí creo que uno Conoce a su amigo Claro O a su amiga ¿No? Cuando te da Cuando te va a devolver el libro Así es Ajá Ya Entonces Este libro Muchachos Les cuento una experiencia Cuando yo estaba en la universidad Tuve que leerme este libro Pues no No quedaba de otra ¿No? Yo estudiaba Docencia Y debía leerme este libro En la versión En la versión que en aquel tiempo vendían La edición de El Comercio Era un libro de unas 600 páginas Más o menos Y yo decía Wow Son 600 páginas ¿Cuándo voy a acabar esto? ¿No? Pero ¿Saben qué? Es Es uno de los libros más ágiles que hay Es una prosa Que se Se lee rápidamente Se avanza muy rápido Así que te recomiendo mucho Comprarte el libro ¿Ya? Comprarlo Leerlo Y la historia es muy triste Es la historia de un pueblo De un pueblo llamado Rumi ¿Sí? El pueblito se llama Rumi Y es un pueblo Donde viven todos De manera muy calmada Una vida muy apacible Muy tranquila ¿Ya? Tiene este pueblo Un alcalde Y su alcalde se llama Rosendo Maki Su alcalde se llama Rosendo Maki ¿Y qué ocurre? Que este Este alcalde Es ya anciano Es sabio Ha vivido mucho Pues Y es alguien muy sabio Y sabe dirigir a su pueblo Así que todos lo quieren Confían en él Y por eso Este pueblo También avanza ¿No? De forma muy tranquila Lamentablemente Cerca a este pueblo Queda una hacienda Es la hacienda Humay Y su dueño Es Álvaro Amenaba De Roldán Un Un hacendado Cruel Y despiadado Este hacendado Tiene territorios ¿Ya? Tiene Tiene tierras Muchas tierras Pero Él quiere más que eso Él quiere Trabajadores Porque ¿De qué le sirve Al hacendado Tierras Si no tiene Quien las trabaje? Entonces En esta obra ¿Qué hace El hacendado? Él quiere Apoderarse De los campesinos Así De frente Él quiere Tener trabajadores ¿No? Por no decir Esclavos Pero Los comuneros No quieren Trabajar para él Porque saben Que el hacendado No paga Y si paga Paga poco Entonces ¿Para qué Trabajar para Alguien que no Te cumple? ¿Sí? Eso piensan Los campesinos Y por eso Cuando El hacendado Va A ofrecer Trabajo Pues Lo Lo rechazan ¿No? Esto provoca La ira Del hacendado Que denuncia A este pueblo Ante un juez Y esto es muy grave Pues Ir a juicio No es cualquier cosa Es algo realmente Muy Muy peligroso ¿No? Más que todo Para el pueblo Un pueblo Como Como Rumi Es un Es un pueblito Pequeño Ellos no Manejan Tanto Dinero Y un Juicio Cuesta Cuando la Comunidad Se entera Que está En juicio Pues Realizan Una asamblea En la asamblea Los comuneros Se quejan De que De que Para qué Ir a juicio Si saben Que van a perder O sea ¿Cuál es el motivo Para qué Ir a juicio Si Si van a perder ¿No? Es allí Es allí Cuando 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 Rosendo Maki El alcalde Les dice Que si no van A juicio Es peor Ya que si no van Van a perder Sí o sí Es mejor Ir a juicio Y Intentar ¿No? Pelear Por sus tierras Y el pueblo Pues le hace caso Le obedece Y contratan A un abogado En esta obra Se contrata A un abogado Que es Que parece Confiar Parece buena Persona Pero termina Siendo Un hombre Corrupto Hablamos Del abogado Bismarck Ruiz ¿Verdad? Este Este abogado Les dijo Que no había Problema Que era un juicio Muy fácil Un caso Muy fácil Que iban A ganarlo Sí o sí Y que no se Preocuparan Por tanto Pero cuando Llega el juicio Los comuneros Pierden O sea Siendo Sus tierras Estando Ellos En razón Pierden Con lo cual Se llega A una Conclusión Que no existe Justicia Para el hombre Andino Los comuneros Cuando pierden Se reúnen En otra asamblea Y debaten Qué hacer Los han Votado Expulsado De sus tierras Los han Los han Votado Los han Han perdido El juicio Se van a ir ¿Por qué? Pues si son sus tierras Pero han Perdido el juicio Entonces Piensan Qué hacer Y un comunero Insiste En luchar Por lo que Es suyo Ellos Plantean ¿Por qué Tenemos que Irnos Si son Nuestras Tierras Si fueran Si fueran Tierras De otro Pues nos Vamos Pero son Nuestras Y un Campesino Llama A A defender Las tierras Con Armas Eso es Algo Muy Osado ¿No? ¿Qué dice Al respecto Rosendo Macchi El alcalde Él plantea Que no 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 está Bien No está Bien Porque Podrían Morir Y las tierras Pueden Recuperarse O pueden Buscarse O encontrarse Pero La vida Entonces Mejor Es irse El mundo Es ancho Eso dice El mundo Es ancho Debe haber Otras tierras Donde vivir Y los comuneros Le tienen Gran respeto A su alcalde Y por eso Le hacen caso Y desarman Las casas Desarman Todo Y deciden Irse Ahora Algunos Comuneros Se van A las minas En donde Mueren Allí Otros Se van A la selva En donde También Son explotados Entonces Parece Que el indígena O el hombre Andino En todo caso Sufre Más Cuando No vive En su comunidad Por eso Se da A entender Que este libro Elogia La vida En comunidad A ver Un segundo Chicos Sigamos Sigamos Con la clase Ya Ahora si Entonces Que ocurre En esta obra Que los comuneros Se van A donde A buscar Tierras nuevas Tiene Tiene Que haber Un lugar Que no Le pertenezca A nadie Y por eso Se van Caminando Yéndose Cada vez Más lejos Cuando El hacendado Descubre Que los comuneros Se fueron Uy Se pone Furioso Porque su Meta No era Que los Campesinos Se vayan Su meta Era Que los Campesinos Le pidan A él Trabajo Pero todos Se están Yendo Y él Concluye Que es Culpa De quién Que es Culpa De De Rosendo Mackey Ahora Este Hacendado Es tan Poderoso Que no Solo Ha pagado A los Jueces O Abogados O a Testigos Falsos También Va a pagar A gendarmes Para que Arresten A Rosendo Mackey Y lo Metan Preso En la Obra Arrestan Injustamente Injustamente A Rosendo Mackey Lo Arrestan Y luego En prisión Lo matan También Hay un Bando Hay un Bandolero En esta Obra Llamado El Fiero Vázquez Él También Ayudaba A los Comuneros Pero también Lo matan Bueno El asunto Es que El pueblo Se queda Sin líder Sin alcalde Y se van Muy lejos Muy muy lejos La idea Es irse Muy lejos Para que El hacendado No los Siga persiguiendo Acosando O molestando Y tan Lejos Se van Muchachos Que suben Por las montañas Y llegan Y llegan A unas Tierras Que parecen Abandonadas O no ser De nadie Jamás Eran unas Tierras Cerca de una Laguna De aguas Oscuras Y ahí Deciden Fundar Su pueblo Llamado Yananyawi ¿Ya? Ahí se funda Yananyawi Que se puede Traducir como Ojo Negro ¿Verdad? Sí Se puede Traducir como Ojo Negro Ahora En este Pueblo Hace mucho Frío Es muy Hay mucha Altura Hay Bueno Hay muchas Piedras En la En la Tierra Y eso es Normal Cuando uno Trabaja Tierra Fértil O tierra Mejor dicho Virgen Hay mucha Piedra Entonces Los Comuneros Pues tienen Que trabajar La tierra Limpiarlo De piedras Volverlo Apto Para la Agricultura Pero con el Frío No da Ganas De nada Y los Comuneros Sufren Bastante Realmente No saben Qué hacer Sin su Alcalde Están Perdidos Y es allí Cuando aparece Un segundo Alcalde Aparece Llega Al pueblo Benito Castro ¿Y quién Es él? Él es El hijo El hijo De Rosendo Maqui Que ha estado Viajando Por la Capital Por la Costa Conoció Sindicatos Conoció Marchas Y protestas Es Alguien más Político Y este Joven Retorna Al pueblo Y pregunta Por su Padre Y le cuentan Que ya Murió Le cuentan Que ya Murió Que lo han Matado En la Cárcel Se pone Muy mal Este Joven Y es allí Cuando él Pregunta ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué están Esperando? ¿No? ¿Cuál es la Expectativa Del Pueblo? Y ellos Dicen Que bueno Que ya Están allí Y que tienen Que levantar El pueblo Reconstruirse Y es cuando Este joven Algo ¿No? Solicita Ser El nuevo Alcalde Él quiere Ser El alcalde De este Pueblo Y la Gente Lo aprueba Ya que es Joven Es Viajero Ha ido A la Capital Conoce La costa Conoce El mar Y por eso Apoyan Que este Joven Sea alcalde Y con Él Van a Levantar Las casas Construyen Otras casas Crean Un tipo De canal Para el Agua Siembran Y así Muchachos Este pueblo Comienza A prosperar Ya Así comienza A prosperar Bueno Es un Es un Dato Muy importante ¿No? Hasta Que El Hacendado Llega Ante Ellos Y este Hacendado No los Va a dejar En paz Y el Hacendado Les dice Que esas Tierras Son también De él Y que Tienen que Irse lo Más pronto Posible Este Pueblo Se da Cuenta Que Vayan A donde Vayan El Hacendado Siempre Los va Perseguir Porque Lo que Él quiere No es Territorio Él Los Quiere A ellos En Otra Asamblea Un Comunero Dice ¿Y ahora Qué Hacemos? Nos Vamos Lejos Y nos Persiguen Sigamos Viajando El mundo Es ancho Plantea Uno Pero Bénito Castro Le responde Si El mundo Es ancho Pero Ajeno Ajeno A los Indígenas Ajeno A los Campesinos Y por Y por Por eso En esta Obra Los Comuneros Deciden Pelear Por eso Mira Aquí Puedes Ver Cuál Es El Tema De Esta Obra Y El Tema Es La Lucha De La Comunidad De Rumi Por Su Tierra Y Allí El Tema El Tema De Esta Obra La Lucha De La Comunidad De Rumi Otro Tema Como Puedes Ver Es El Espacio De Fraternidad La Comunidad Como Un Lugar Donde Todos Son Solidarios Si Este autor Solía Elogiar Bastante A La Comunidad Así Es Ahora Que Más Que Más Otro Tema Es Como La Justicia Lamentablemente Solo Es Un Vicio De Los Gamonales O En Todo Caso De Los Poderosos Jueces Curas Hacendados Otro Tema Es La Sabiduría Popular La Sabiduría Popular Se Ve Esto En El Alcalde Rosendo Mackey Y Por Último La Corrupción De Los Funcionarios Alegría Solía Pues Valoraba Bastante La Comunidad Lo Veía Como Un Espacio Solidario Que Se Opone Al Feudalismo Tradicional Es Como Que Son Opuestos No No Es Lo Mismo Comunidad Que Hacienda La Comunidad Tiene La Colectividad La Reciprocidad Y La Hacienda Es Más Explotadora Más Tradicional Que Busca Liquidar Justamente Las Las Comunidades Ahora Por si acaso Muchachos Aquí te he agregado Unas cuantas TPT De De Los Personajes Principales Que Son Dos Los Principales Son Dos Rosendo Mackey Y Su Hijo Benito Castro Ellos Son Los Personajes Principales De Este Libro Que Se Opone A Álvaro Amenábar Que Es El Es El Hacendado Cruel Si El Gamonal Abusivo Abicioso El Dueño De Umay Ahí Si gustas Puedes Tomarle Una Fotito Una Captura ¿Verdad? Ahora Hay Otros Personajes Secundarios Como El Fiero Vázquez Que Es Un Bandolero Que Apoya A La Comunidad Nasha Suro Que Es Una Curandera Y También Bismarrois El Abogado Inescrupuloso Que Traiciona Al Pueblo Y Apoya Al Final Al Hacendado ¿No? Prácticamente Los Comuneros Pierden Por Su Culpa Así Es Ahora Hay Hay Varios Personajes Yo Te He Contado Un Resumen Realmente Muy Pequeño No No Es Nada Lo Que Te He Contado Hay Muchos Personajes Como Puedes Ver Melba Cortés Benito Castro Amadeo Illas Valencio De repente Roque In 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 Entre Otros ¿Ya? Ahora En este Momento Muchachos Vamos A Pasar A Eh Eh A La Práctica ¿Ya? Dame Un Segundo Por Favor Voy A Abrir Tu Material Y Un 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 segundo ya estoy abriendo el material aquí está ya ya está entonces muchachos en este momento tenemos el material ya como siempre ya sabes tenemos aproximadamente 15 a 20 preguntas ¿verdad? sí, 20 preguntas y vamos a resolverlo uno por uno ¿sí? entonces a ver pregunta uno por favor tus claves ¿ya? ¿están ahí o no? a ver chicos ¿estamos vivos o no? hoy día hoy día han estado calladitos ¿ah? hay algo que creo que no te conté ¿cómo acaba la obra? ¿cómo acaba la obra? el mundo es ancho y ajeno ¿alguien sabe? ¿qué le pasa al pueblo cuando se revela? me comenta Arianna todos se mueren ¿pero por qué te ríes? como si fuera gracioso todos todos muridos como que muridos claro Giovanna Scorza en una de sus novelas hablaba de de ese dato en el Perú él él decía él decía que en el Perú hay cinco estaciones y las estaciones son verano otoño invierno primavera y masacre ¿verdad? y y uno puede pensar que exagerado ¿no? Scorza para así hablar ¿no? pero no es exagerado eh cada yo me atrevería a decir que cada gobierno tiene su pueblo muerto pero mejor sigamos con otro punto eh a ver chicos entonces sí la obra acaba cuando muere Pedito Castro lo agarran a balazos y se muere muere desangrado y le pide a su a su esposa que huya con su hijo ¿ya? la obra acaba así con con el último alcalde muerto acá dice muerecido profe comenta Jacqueline muertado profe ya muy bien me comenta Giovanna ¿por qué lo matan? porque se está revelando pues acá me comentan pero profe un policía no puede matar a un civil bueno en teoría no debería pues lamentablemente nuestro país pasa de todo ahora cuidado cuidado con también hay que también decir que por ahí a veces a veces solemos bajar feo de los policías pero cuidado con ese dato porque de repente en el aula hay alguien con padre policía sí o no yo mismo no yo tengo mi hermana policía por ejemplo acá me comenta su compañera mi papá es policía muy bien señorita y tú lo quieres sí o no claro y también él a ti sí o no claro entonces chicos cuidado con ese dato o sea les comento porque por ahí se pueden molestar algún compañero o compañera en este país hay de todo hay gente buena y mala en todas partes en todo tipo de oficio ¿ya? ahora vamos a dar las claves sí sí yo tengo mi hermana policía así es capitana es mi hermana pero ya chicos continuamos ¿ya? a ver pregunta uno mándame tu clave vamos chicos tu clave ¿nadie? con respecto a los antecedentes del indigenismo marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado en los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana José Carlos Mariátegui vincula el problema del indio con los conflictos socioeconómicos aunque su enfoque es limitado pues a ver chicos ¿por qué se dice que su enfoque es limitado? acá ponen la arbolito luego ponen palta ¿qué tiene que ver la palta con arbolito chicos? no entiendo arbolito arbolito bien Greicy ADN ah ya pero ¿cómo? ah para ti no es palta es aguacate ah te crees mexicano tú bueno bueno ah chistosito eres aguacate claro la respuesta en la uno es la ah Mariátegui desconoce la subjetividad del hombre andino claro claro muy bien la clave es la la clave es la 1A vamos ahora a la pregunta 2 con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de el mundo es ancho y ajeno de Ciro alegría marque la correcta a ver muchachas a ver los comuneros viven apaciblemente en la comunidad de Humay ¿es cierto? ¿son de Humay? ¿qué opinas? me comenta algo Giovanna ¿por qué no la sé? en la en la 1 Giovanna en la 1 dice da una visión parcial del indígena pero Giovanna yo te dije quién tiene una visión parcial y no era Mariátegui a ver chicos quién era quién era el que tenía la visión parcial ¿se acuerda? López Albuja pues claro López Albuja decía eso el maestro Arguedas ¿no? entonces en la 1 está bien la clave la 1 es la pero en la en la 2 a ver chicos pasemos a la 2 ahora sí todos clave en la 2 a ver un momento piénsalo un momento no sé piénsalo bien ¿no? si no no a 4i eh hay también lo hay que hay un poco eso hay como no 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 A ver, acá me han marcado elefante ¿Cómo que elefante? Ah, la E Ya, a ver, la E Están diciendo que es la E La primera es falsa Porque los comuneros no viven en Humain Viven en Rumi La segunda Es verdadera La tercera Es verdadera La cuarta es verdadera Y la última es falsa ¿Por qué la última es falsa? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién puede explicarme por qué la última es falsa? A ver, al primero que explique Le damos una entrada a la feria Ahora sí Ahora sí A ver, Maki no muere ahí, sino antes Muy bien, Ariadna Así es, Rosendo Maki muere antes Así es Te da una entrada para la feria Así es Me comenta Giovanna Destrucción de Humain Y muere Benito Claro, claro En la obra Al final muere Benito Castro No muere Rosendo Maki Me comenta Ariadna No vale decir Entrada para el 2025 Está bien, Ariadna Solo será para el 2024 ¿Ya? Para el próximo año ¿Sí? Muy bien Así es Muy bien Sigamos con la clase Pero ¿sabes qué, Ariadna? Hoy día Es un buen día Para ir a la feria Internacional del libro ¿Sabes por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué, Ariadna? Porque hoy día Se publica mi libro Bueno, se presenta mi libro Y voy a estar yo allí Sí Voy a estar desde las 7 Pero Se presenta a las 8 Yo recomiendo Si es que alguien va ahí Pues que vaya temprano ¿No? Que me comenta Robinson ¿Me puede firmar mis libros? Depende Si son de mi autoría Sí Obvio, obvio Ahí me comenta Muy noche, profe Yo soy chica de mi casa A las 7 Estoy durmiendo Ah, ya No, no hay problema Yo comprendo Sí, sí, sí Me comenta Ariadna Tengo natación Ya fue Ya, señorita Está bien Vaya a nadar No se preocupe Yalena ¿Vas a ir? Gracias, Yalena Voy a aprovechar Para mostrarte mi libro ¿Ya? Dame un segundo Acá me comentan Profe, ¿dónde están sus libros? A ver Justo Justo un buen amigo Me hizo el favor de traerme Unos libros Y aquí te los voy a mostrar A ver Están como el pan Está calientito, muchachos A ver Ahí los ves En exclusiva Miren, chicos Ahí está el libro del profe Ajá Y aquí tengo más Así es Lindos, ¿no? La portada ¿Qué tal? Bellísima, ¿no? Acá me comentan Qué bella portada Acá ponen Me gusta Acá ponen Tenga mi dinero Ya, ya Ya, chicos Sabe que Me avergüenzo Con tantos comentarios Tenga mi dinero Muy bien Acá me comenta Cuando llegue a Amazonas Lo compro Ya ven Cómo son ustedes, muchachos En lugar de comprar Original De apoyar A los nuevos autores ¿Mmm? Qué mala Qué mala Ni más con ustedes Ni más Ya no voy a sortear Nunca más Nada en esta aula Acá me comenten Me comentan Rota el PDF Ya, ya está bien, chicos Bueno Ojalá alguien del aula Pueda ir ¿Sí? Si van, chicos Ya saben Sala Martín Adán 8pm Empieza en punto No lleguen tarde El libro está 40 en la feria Sí Eh Aparentemente Se va a acabar el libro Ya Ya se han vendido Muchos ejemplares Descuento Sabia De hecho Pues que sí Va a haber descuento Para alguien de Sabia Chicos En serio Descuento Para jóvenes de Sabia De 40 a 35 ¿Sí? ¿Estamos o no? Solamente para alumnos A ver Para alumnos Que pasen los 500 puntos Si pasas los 500 puntos 35 Y ojo Si a los 1000 llegas A 30 soles A 30 Así es En la feria vale 40, Giovanna Así es Acá me comenta David Profe Y si llego a 200 No te pases Pues David No seas malo Pero bueno Ya Mejor sigamos Con las claves Chicos Sí Antes que me olvide Ya sabes Hoy día Se presenta Mi librito Sala Martín Adán Eso está En el pabellón infantil Pueden entrar Por la puerta 3 Eh Será un honor Si alguien puede ir ¿Verdad? Eh Sería genial Verte allí Ya Eh Yo voy a estar ahí Desde las 7 Más o menos Un poquito antes Tal vez Ahí coordinando El evento Y no dura mucho Es de 8 A 8 y 40 Realmente Dura muy poco Pero ojalá 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 Pueda así ¿Verdad chicos? Y ahora sí Sigamos Compartiendo Pantalla Y vamos a Acabar con las preguntas A ver En la 2 Es la E Muy bien Dime tu clave En la 3 ¿Qué enunciado Es correcto Respecto a los personajes De la novela El mundo es ancho Y ajeno De Ciro Alegría A ver La correcta De este libro De el mundo Es ancho Y ajeno La correcta ¿Cuál es? A ver chicos En la 3 ¿Qué marcarías? ¿Qué? Dado Rosendo Macchi Es el líder Comunal Que se opone A Álvaro Amenaba Claro Son totalmente Opuestos Mientras que Rosendo Macchi Es sabio Y anciano Amenaba Es alguien Muy impulsivo ¿No? Mientras que Rosendo Macchi Piensa en una Colectividad Su pueblo Álvaro Amenaba Piensa en él Son Opuestos Muy bien Tres clave La D Y en la 4 ¿Qué opinan muchachos? A ver muchachas La 4 Uno de los temas Expuestos En la novela El mundo Es ancho Y ajeno De Ciro Alegría Es ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema Expuesto En la novela? A ver Clavenla 4 Muchachos ¿Qué marcaste? ¿Qué enviaste? Acá has mandado Un brócoli ¿Qué tiene que ver El brócoli Con la clase? Ah perdón Arbolito es Ya Arbolito Arbolito Marcaste Muy bien A ver A ver Claro Un tema es Cómo el poder judicial Está al servicio De los hacendados ¿Verdad? Así es Entonces En la 4 Es la A 5 A ver chicos Vamos a la 5 En la novela El mundo Es ancho Y ajeno Se propone Mostrar ¿Qué? ¿Qué se propone Mostrar? A ver ¿Qué opinas? ¿Qué se puede mostrar? Pregunta 5 Dado 5 Dado El trabajo comunitario Puede resultar muy opresivo No creo No creo En esta obra No se critica A la comunidad Se le elogia Más bien En cambio La E Es mejor La E Claro La comunidad Es superior Por ejemplo A la hacienda En la hacienda El comunero Trabaja para otros En la comunidad Pues para él mismo Sería la comunidad Superior Bueno Desde la perspectiva Del indígena ¿No? Obviamente Muy bien La clave es Elefante Excelente Aquellos que marcaron Dado Borren ya Borren Borren Muchachos Así que Hoy día De repente Conozco a Algún alumno De esta aula No puedo creerlo ¿Será posible Que Que Dejen de ser Solo Letras Como A N A S A E A L Y sean por fin Gente de carne y hueso ¿Será posible chicos? Son ¿Ustedes realmente existen? O sea ¿Ustedes de verdad Son de carne y hueso? ¿Es verdad? ¿O soy un bot, profe? Acá me comentan No, profe Somos solamente Personas que fingen ser Alumnos Para que su vida Tenga sentido Ah Ya entendí Ya Ah Son parte de mi Imaginación Nomás Acá me comentan Ariana Lo admito Tengo 40 años Soy del FBI Ay 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 Sí Me contra Random Acá El comentario De Ariana Pero ya Bueno Pasemos a otro punto Son alumnos Y Ah Ah Mira Qué interesante Ustedes son como Un tipo de terapia Para un docente ¿No? Claro Bueno chicos Sigamos con la clase En todo caso Ustedes son puros símbolos Bueno Ojalá Si es que los veo Me pueden decir Profesor Sí Yo Yo existo ¿No? Sí Que sea ese La forma de comunicarse ¿Ya? Para que yo sepa Que eres de sabia Me dice Profesor Yo existo Y yo Oh Ahí me acerco ¿Sí? Muy bien Si no, no Si no, no Si no, yo Me alejo Ya sabes Sigamos Pregunta 6 Aquí hay preguntas De Arguedas Chicos No vayan a asustarse ¿Ya? Estas preguntas Vamos a dar claves hoy Pero Tranquilo No No es tan complicado Por ejemplo Arguedas El autor produjo solo obras De corte literario Eso no es cierto Arguedas fue antropólogo Él también tiene una Un arduo trabajo En la investigación La 1 es falso Diamantes y pedernales Es una novela corta Eso es cierto La 2 sí es cierto Y la 3 también es cierto Agua es un conjunto De cuentos Publicados en 1935 La clave es la B ¿verdad? 2 y 3 Pasamos a la pregunta Número 7 Marque la alternativa Que completa adecuadamente El siguiente enunciado Sobre el argumento De los ríos profundos Ernesto acude A las chicherías Atraído por la Por la música ¿Verdad? Por la música En esta novela Es muy cultural ¿No? Esta novela Se habla mucho De la música De las vestimentas De ciertas costumbres La clave es la D La música Pregunta 8 ¿Quién es Ántero? Ántero es el niño Que lleva el zumbayo Al colegio ¿Ya? Sería 1 C ¿Hay clave? Ya O es la A O es la E 2 Doña Felipa ¿Quién es ella? Es la chichera La que encabeza La rebelión 2D 3 El padre Linares ¿Quién es? El director del colegio Sería 3B Y 4 La Opa Marcelina Era una demente Que era abusada En el colegio 4A 8 ¿Clave? ¿Cuáles jóvenes? 8 es la E Muy bien La E de Elefantito Muy bien Salud especial Para las chicas De esta aula Maricielo Brisbane Jacqueline Estrella Lucero Chile Maricielo Y Giovanna Es un aula De mujeres En esta aula No hay varones ¿No? Muerte al patriarcado ¿Verdad? Así es Viva Barbie Muerte a los Kent Muy bien Muy bien Claro Ningún hombre contesta Claro A ver ¿Hay en esta aula Hombres o no? A ver chicos ¿Dónde están? No hay ¿Ya ves? No hay Por las puras Puro hombre De construido En esta aula Acá me comenta Ariana Griten mis espartanos Nadie Ve Mira ya ves Me comenta algo Yalena La 7 ¿Cuál era? A ver la 7 La 7 era La La D La D De dedo Y en la 8 ¿Cuál es? En la 8 Es la La E La E De enano Sigamos con la clase En esta aula No hay varones Sigamos Sigamos El único varón El único varón es Robinson ¿No? Robinson Nadie más Y después No hay más varones Ah y también Luis Luis hablando Robinson y Luis hablando Y también Jesús Mira De 70 alumnos Solo 3 contestan 9 Claro La clave es la C Muy bien ¿Quién dio la clave? Robinson Muy bien Sigamos Y también Luis hablando Muy bien 10 Marcamos Verdadero Falso De los ríos profundos A ver El autor plantea Una visión Andina del mundo Eso es verdadero 2 La obra Denuncia La obra Denuncia La destrucción De la comunidad Claro También verdadero 3 En el hombre quechua Existe una actitud Animista Eso es también verdadero Ah Pero te piden de arguedas Entonces la 2 sería falsa Pues Sería verdadero Falso Verdadero ¿Hay clave? La E Claro La E El internado No es un espacio De armonía Sino es un Es de caos ¿Sí? 10 Clave La E Ya muchachos La E A la 11 Pasamos A ver La 11 A ver chicos Un segundito Pregunta 11 En la 11 Tu clave Es la D De dedo La 11 La D De dedo En la 12 Es la A A ver chicos 12 A En la 13 En la 13 Es la E La E En la 14 Es dedo De dedo En la 15 Es la C Ahora no faltará Algún compañero Que diga A su profe Mucho texto Ya ojo El tema De indigenismo Es un tema Cacerito De admisión Viene bastante Para postular Y tienes que Leerte todo el texto Yo ahorita Estoy dando claves Nada más Pero un favor En casita Date el tiempo Y léelo Ya Me comenta algo Britney En la 13 No sería la D A ver Veamos Britney Si es cierto A ver El mundo es Ancho y ajeno La B A ver Veamos si es cierto El fiero Vázquez Retorna a Rumi Y es elegido Como nuevo alcalde Eso es falso ¿No? Los comuneros Deciden Contratar A Bismarck Ruiz Para afrontar El juicio Eso es verdadero Tres Tras un nuevo Intento de desalojo La comunidad de Rumi Se revela en armas Es verdadero Y la última Al final Rosendo Maki Muere luchando Por defender la tierra Como ese es falso Si la tres es la B Muy bien ¿Quién dio la clave? Britney Ya chicos Si Britney llega A 50 likes Se va a ganar Su entrada A ver 50 likes Lo merece ¿Eh? Uy No llegó No llegó Chicos Se quedó en 40 Que Valo Zona Que envidioso O sea Mira Ella puede ganar Pero No 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 llegó A 50 ¿Cómo es posible Este suceso? ¿Te das cuenta Britney? ¿Cómo es la envidia? ¿Te das cuenta? ¿No? Así son Así son Bueno Sigamos con la clase Entonces Muchachos Pregunta 15 ¿Qué clave dimos? La C 16 Es la C 17 Es la E 18 Es la B De bebé ¿Sí? Y la 19 Es la D De dedo Y la 20 A ver Un segundito La 20 Es la La C La C Chicos Muy bien Listo Muchachos Ya está Que me comentan Profe Ya llegó A 50 Likes A ver Ok Britney Ok Dejan autoentrada ¿Ya? Así es Entonces Chicos Ya sabes Te la ganaste Britney La entrada El día De hoy Vale 5 Soles ¿Ya? Que la tutora Me mande Un mensajito Para yo ya Te hable a ella Para que ella te hable a ti O ya verán Cómo se hace el trámite ¿Ya? Sí Que la tutora Me Me escriba por interno Porque yo Cumplo mi palabra Señores Así es Si yo dije Que van a tener Un premio Hay un premio Un segundito Chicos Aló Un beso Un beso Un beso Un beso